Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito y enséñame ese pasito bien suavecito No trajo, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh, báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!